El 2018 fue el año en que Vladimir Guerrero ingresó al salón de la fama de Cooperstown. Bartolo Colón se convirtió en el lanzador latino más ganador en la historia de play de las grandes ligas. Las águilas y bueñas rompieron una cadena de ocho años sin ganar un título nacional. Alberto Pujols llegó a la cifra mágica de los 3.000 hits, mientras que Francia, en el plano internacional, ganó el mundial de fútbol. Además, se registraron otros acontecimientos que enriquecen la historia del fascinante mundo de los deportes. Vladimir Guerrero, en lo que fue la noticia más importante e impactante para el deporte dominicano, fue seleccionado el 24 de enero para ir al salón de la fama de Cooperstown. Su exaltación se produjo el 29 de julio en la ciudad de Nueva York. En el mes de febrero, las águilas y bueñas rompieron una sequía de ocho años sin ganar un título nacional tras derrotar en la final al conjunto de los tígeres del Licey. El 2018 fue también el año donde José Ramírez se convirtió en el séptimo dominicano, que logró hacer el 30-30, 30 cuadrangulares y 30 bases robadas, jugando para el conjunto de los indios de Cleveland. Sin embargo, su proeza contrata con el positivo de Robinson Cano, quien hasta ese momento era un pelotero modelo que, como otros, cayó en la trampa del uso de las sustancias prohibidas. Otro acontecimiento importante para el deporte dominicano lo constituyó el otremel hit conectado por Alberto Pujols en el Béisbol de las Grandes Ligas. El 20 de noviembre de este año, Adrian Beltré anunció su retiro del Béisbol de las Grandes Ligas. Beltré es un antesalista de 3.000 hits con casi 500 cuadrangulares y que trilló un camino seguro al Salón de la Fama de Cooperstown. Este mismo año, Bartolo Colón se convirtió en el pitcher latino con más victorias en toda la historia del Béisbol de las Grandes Ligas tras superar a Denny Martínez. Bartolo Colón superó a Martínez con 246 triunfos en las mayores. Otro acontecimiento que llamó mucho la atención para el deporte de la República Dominicana fue la visita del Club Chiva de México, donde se enfrentó al equipo dominicano El Cibao FC. Fue una derrota con sabor a triunfo para los dominicanos debido a que el Chiva es considerado como uno de los mejores equipos de fútbol en toda Latinoamérica. El éxito de la visita del Chiva a la República Dominicana se vio empañado con la expulsión de Osiris Guzmán de la presidencia de la Federación Dominicana de Fútbol, acusada de corrupción por la FIFA. En el plano internacional con relación al fútbol, una de las noticias más impactantes este año fue el traspaso del goleador portugués Cristiano Ronaldo al Juventus desde el Real Madrid. El fútbol internacional alcanzó su más alta dimensión el 15 de julio cuando Francia retó a Croacia cuatro goles por dos para ganar por segunda ocasión en 20 años. La Copa Mundial de Fútbol. El 2018 fue el año donde los medias rojas de Boston se convirtieron en el equipo de béisbol del siglo tras ganar su cuarta corona de serie mundial en lo que va de siglo al derrotar al conjunto de los Toyers de Los Ángeles. Saúl El Canelo Álvarez fue uno de las principales figuras del boxeo y del deporte en sentido general. Por dos aspectos, en febrero fue suspendido por sustancias controladas. Además, derrotó a Gennady Golovkin en una de las revanchas más esperadas en toda la historia del boxeo mundial. Asimismo, el Canelo Álvarez firmó en el 2018 el contrato más jugoso que jamás haya firmado un atleta de cualquier disciplina. Canelo firmó por 365 millones de dólares y 11 peleas. Un acontecimiento que marcó un precedente en la historia del deporte dominicano fue cuando en el mes de septiembre del año 2018 la Liga de Béisbol Profesional decidió retirar su propuesta y honrar al expresidente de la Liga, Leonardo Matos Perdido, con la dedicatoria del actual torneo de béisbol y en su lugar designada al campeonato con el nombre de Vladimir Guerrero, inmortal de Cooperstown. Asimismo, República Dominicana tuvo una de sus mejores participaciones en Juegos Centroamericanos y del Caribe cuando en los Juegos de Barranquilla, Colombia, el país obtuvo 107 medallas. El voleibol femenino dominicano se mantuvo por todo lo alto durante el 2018, donde la Selección Sub-23 ganó por cuarto año consecutivo la Copa Panamericana. Además, el equipo superior se mantuvo en el Top 10 del mundo. Miguel Dejada, quien por muchos años fue llamado el pelotero de la patria por su entrega con los diferentes equipos en representación del país, se metió en problemas este año a tal punto de que fue encarcelado por varios días debido a que emitió cheques sin fondo, constituyendo este es el uno de las noticias más negativas para el deporte dominicano. El 2018 fue el año donde LeBron James llegó al conjunto de los Lakers de Los Ángeles. Además, fue seleccionado como el atleta masculino del año por la agencia de prensa AP. El 2018 fue el año donde LeBron James llegó al conjunto de los Lakers de los Ángeles.